Esa declaración, a mí me emocionó cuando lo veía... A mí no, no por Argentina, por dos jugadores, no es lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo, chico? No, lo aclaró, lo aclaró, lo aclaró, lo aclaró, lo aclaró, lo aclaró. No hincho por Argentina, hincho por dos jugadores. Para mí es la manera que encontró, es la manera que encontró, de decirlo sin que los brasileños salgan a matarnos, che, venden patria. Andá, hacete masaje, andá, hacete masaje. Pero ahora sí me parece que es el único brasilero que puede declarar así. Sí, me parece que es muy estúpido de nuestra parte creer que Brasil va a hinchar por Argentina. No, nunca la... A César dice la... Acá, César, si hubiese jugado la final Brasil-Alemania, yo iba a torcer por Brasil, lo dije públicamente. En serio, posta, lo dije públicamente y lo sostengo. ¿Vos? Yo también, yo a Alemania nunca. Brasil-Alemania jugaron a la final. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son muy mala leche los brasileños. Ahí está, ahí está. Sí, ahí lo dijo Sanfi. A mí me quebraron, Tibi Peroné, un brasilero. ¿Cómo se llama? No sé. Seguro que era atleta de Cristo. Vamos, me agarra. Esto que se hacen los atletas de Cristo. ¿Cómo? 200 atletas de Cristo que eran todas una mala leche. El caso de Falcao, ¿no? No, vamos a decir nunca esa. Y este pibe... Falcao, ¿no? Falcao te rompen todo eso. Este pibe Neymar es un fenómeno con las declaraciones. Pero va a tener problemas ahí en Brasil. Me parece que está inmunizado, Neymar. Puede decir cualquier tipo de cosa o no, Mariano. Y no sé, cuando se habla de Argentina... No, no, pero Neymar tiene derecho a decir lo que quiera. Básicamente porque además estuvo afuera de la catástrofe. El destino quiso... Es el único que se salvó, ¿no? Sí, claro. Pero aparte distinto, tal vez alentaríamos por Brasil en la final. Tal vez, tal vez, tal vez. Ni en pedo. No sería mi caso. Ni en pedo. Pero por el hecho de que el Mundial se está haciendo en Brasil. Tiene como otra connotación. Pero sí creo que ni en pedo los brasileros van por la ciudad. Oye, muchachos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿La alegría del pueblo brasilero? Que más allá de la diferencia es un pueblo hermano. El cual nosotros visitamos y disfrutamos. ¿O la alegría de los pibes de Frankfurt? ¡Los pibes de Frankfurt! ¡Los pibes de Frankfurt! ¡Franfurt! 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 Si me hablas políticamente, económicamente... ¡De pueblo, hermano! La de Brasil. Si me hablas en una boca... ¡Franfurt! Políticamente... ¡La pibia que no tiene nada de hacer! ¡Ayúdame! ¡Sí sacramente! ¡Me dejaste solo! ¡Me dejaste un tipo de noviembre en el culo con los autitos! ¡Te lo mando de un perro! ¡No hay que pinchar la pelota! Ni políticamente ni un carajo. Bueno, Dios. Vamos a detrás de la noticia. ¡Yo ahí no! ¡Yo ahí no!